No hay nada más hermoso que una cita de amor y alumbrarla de besos a escondido del sol. Una cita en la noche, una cita de amor y alumbrarla de besos a escondida del sol. ¡Qué lejos ha quedado aquella cita que nos juntara por primera vez! ¡Qué lejos ha quedado aquella cita que nos juntara por primera vez! ¡Y aquel minuto que nunca más volvió! La sombra de tu amor y mi santo cor La copa de cristal que se rompió En ella bebí el llanto de tus ojos Y aquel minuto que nunca más volvió La copa de cristal que se rompió